Conozca más sobre Economía Popular y Solidaria. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria CEPS les da a conocer cifras actuales de la situación del sistema financiero popular y solidario, así como sus estrategias frente al COVID-19. Durante el periodo de confinamiento, las organizaciones del sector financiero de la EPS han realizado planes de contingencia para cuidar la liquidez, los retiros de depósitos y las salidas inesperadas de recursos. Asimismo, ha optimizado los procesos de diferimiento de crédito y ha implementado canales electrónicos para diferentes transacciones, lo que ha generado confianza y sostenibilidad. A continuación, veamos algunas cifras económicas actuales. A abril 2020, los depósitos en estas entidades se ubican en los 12.693 millones de dólares, lo que muestra un crecimiento de un 0.3% con respecto al mes anterior. Una vez que disminuyan las medidas de confinamiento, se espera que estos montos se incrementen aún más. En cuanto a la cartera de crédito, en abril de 2020 se ubicó en 12.049 millones de dólares, con un decrecimiento del 0.73% con respecto al mes anterior. Por segundo mes consecutivo, dicha cartera se contrae a pesar de que los depósitos se han incrementado levemente. Pichincha, Azuay, Tunguragua, Cotopaxi, El Oro, son las cinco provincias donde se reporta el mayor número de créditos con el 56%. Respecto a las cifras de morosidad, podemos observar que a abril de 2020 se registró una reducción del 0.17% frente al mes anterior, la cual se ubicó en el 6,14%. Esto responde a la disminución de aproximadamente 26 millones de dólares del monto de la cartera productiva. Sobre el diferimiento de crédito, al momento se han realizado 625.842 operaciones por un monto de 5.043 millones de dólares, que ha sido destinado principalmente a consumo 53%, microcrédito 33% y vivienda 12%. El sector registra al mes de abril un alcance de solvencia del 18.31%, lo que representa un incremento del 0.09% respecto al mes anterior. De igual manera, las reservas del sector crecieron en un 14% frente al año anterior, y estas son 1.6 veces superiores al capital social y representan el 56% del patrimonio. Para minimizar el impacto de la situación actual, es necesario que las organizaciones del sector financiero popular y solidario se adecúen al entorno, mediante estrategias que permitan nuevos nichos de mercado y la coordinación con sectores estratégicos para financiar una transformación digital en sus servicios de atención. En este momento, con las condiciones actuales y lo que probablemente vendrá en cuanto a restricciones, tanto para las organizaciones como para sus socios y la economía en general, poder tener un mayor impacto en cuanto a la educación financiera para que las transacciones no estén tan cargadas dentro de los canales físicos y la gente vaya entendiendo, aprendiendo y asumiendo el uso de canales electrónicos, puede ser la clave entre un antes y un después para el sector financiero popular y solidario. La CEPS apoya el fortalecimiento del sector financiero y económico popular y solidario.